Que baila chévere y el jueguito que tú tienes Hay que bailar a la mujer cuando saben que la quieren Me mandaste a llamar con alguien y cuando llego te me escondes Y te jugaste quizás pa' donde, no se cual es tu juego mi amor Me mandaste a llamar con alguien y como quiero darte un beso Vienes mamita y no te encuentro, verdad me esta gustando el jueguito Que baila chévere el jueguito que tú tienes Hay que bailar a la mujer cuando saben que la quieren Que baila chévere y chévere, 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 súper chévere Super, 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 súper chévere el jueguito que ahora tienes Y cuando yo te agarre te vas a enamorar y te vas a olvidar de tu juego de amor Y cuando yo te prenda te vas a enamorar y te vas a olvidar de tu juego de amor Que baila chévere el jueguito que tú tienes Hay que bailar a la mujer cuando saben que la quieren Que baila chévere y chévere, 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 súper chévere el jueguito que ahora tienes María Fernanda y Nelson Rafael García, los hijos de mi compadre Jesús Payares, Carlos Cabrales y Alejandro Barrázola Mis amigos Como sabes que ando enamorado, solo lo hace pa' castigarme Y a Dios le pido que me aguante, porque un día de esto cae corazón Como sabes que tanto me gustas, ay te la pasas coqueteando Y el ojo me vive picando, y ya no aguanto más esta presión Que baila chévere el jueguito que tú tienes Hay que bailar a la mujer cuando saben que la quieren Que baila chévere y chévere, 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 súper chévere Súper, 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 súper chévere el jueguito que ahora tienes Y cuando yo te agarre te vas a enamorar y te vas a olvidar de tu juego de amor Y cuando yo te prenda te vas a enamorar y te vas a olvidar de tu juego de amor Que baila chévere, 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 súper chévere Súper, 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 súper chévere el jueguito que ahora tienes Dando Ricardo y Ñoño Elías a gozar ¡Gracias!